Hola, queridos amigos internautas, sean ustedes bienvenidos a este canal de curiosidades, podcasts y audiolibros, y de esas cosillas y temas que están ahí para ser investigadas e igualmente abrir nuestras mentes a mundos llenos de color, luz y cuanticidad cósmica. La única forma de aprender el conocimiento es estudiando y derribando las murallas de la ignorancia, odio, sectarismos y alienaciones. El conocimiento no debe tener barreras ni obstrucciones, igual debe ser adquirido por aquellos que desean dicho saber. Y también están prestos para el descubrimiento de lo que hay más allá de nuestras naricillas y ojos que están adaptados a la 3D. Igualmente sabemos y entendemos que si desarrollamos nuestros sentidos internos, lograremos cruzar las barreras de las llamadas densidades y energías que nos tienen enclaustrados en un mundo oscuro y siniestro sin acceso a luz alguna. Si no nos atrevemos a bucear en esas intrincadas profundidades y densidades para abrir portales de luz y otras esferas más benevolentes y por supuesto lumínicas en densidad, vibra y energía. Si así puede decirse, nadie más lo va a hacer por ti. Solamente tú, tú eres el único indicado para abrir esos portales que te llevarán a la conquista interior y exterior de la verdad y sus emanaciones, ya sean ellas personales o cósmicas. Soy tan solo una más en esta senda que va aullando el sendero, igual que aprendo de las piedrecillas, las curvas, los recovecos y montañas y todos esos medios o barreras que a veces obstruyen el camino, pero en otras oportunidades nos brindan lecciones, ya sean de grueso o liviano calibre, según la marea y su ensamblaje. No estamos aquí para juzgar a los demás, pero sí debemos fijarnos un derrotero de lo que deseamos y lo que es bueno o no para nuestra evolución y transcurrir de estos mundos o de este mundo y parajes y así armar una buena visión y estrategia personal para poder avanzar en este intrincado panorama de energías y sutilezas cuánticas. Igual que tú, soy un ser más que desea lo mejor para todos los seres que habitamos el planeta, así como las demás especies que se encuentran en Gaia. Creo que todos merecemos respeto, consideración y ayuda si así se presentan los hechos. E igual, todos nacimos desnudos y la transición a otro plano no será diferente. Así pues que la seda y las demás vestimentas no cambiarán en nada la verdadera simiente de lo que somos y continuaremos siendo, aquí, allá o acuyá, como quieras llamarlo. Los temas que se exponen en este canal son básicamente de autoayuda, filosofía, psicología, esoterismo y todo aquello que nos ayude a ser unos mejores seres, más conscientes de lo que en realidad somos y cómo podemos vivir en este mundo denso, sin tanto agobio, salvajismo, frustración y crueldad impuesta por los seres que aún desconocen que todos somos del mismo origen y que solo estamos de paso por este mundo. Siguiendo con el derrotero de buena vibración y buena información, haré una transcripción de el libro titulado Telepatía, receptividad telepática, libro que fue escrito por el queridísimo ser llamado Vicente Beltrán Anglada, a quien no conocí personalmente, pero sus escritos y conferencias causan una buena vibra, además de ser una buena guía en esta senda del conocimiento, y sus palabras igualmente abren una plataforma a la verdad, sinceridad y buena enseñanza para el discípulo sediento de la verdad y la sabiduría. Sin más preámbulos, haré una pequeña narración de su biografía, aunque ya se había hecho en un podcast anterior, pero es bueno saber y conocer quién fue este interesante personaje y su trabajo realizado. Vicente Beltrán Anglada Vicente Beltrán Anglada nació en Badalona, España, en el año de 1915, e hizo la transición en el año de 1988. Él fue un escritor y conferencista de temas esotéricos. Impartió más de 400 conferencias entre los años 1974 a 1988, especialmente entre España y Argentina, Suramérica. Escribió más de una docena de libros publicados en español, inglés, portugués, francés e italiano. A través de sus libros ilustró de manera mística temas como la fraternidad blanca, Shambhala, las fuerzas de la naturaleza, el profundo concepto de ser un iniciado espiritual, y desarrolló el tema del yoga del corazón o Agni Yoga. Vicente Beltrán Anglada es para muchos un autor que hace fácil el entendimiento de conceptos ampliamente discutidos por la sociedad teosófica y la escuela arcana. Audio libro, telepatía, receptividad telepática y contacto con el maestro. La conciencia telepática. Esta conciencia o facultad mental fue desarrollándose progresivamente en mí a medida que iba asimilando las técnicas del entrenamiento asrámico. En un principio los mensajes telepáticos recibidos desde el ashrama eran registrados muy débilmente dentro de mi cerebro físico, como los balbuceos de un recién nacido. Poco a poco los mensajes transmitidos hallaron un mayor eco dentro de mi conciencia, hasta que un día llegué a percibir nítidamente dentro de mí la voz del maestro, con su inconfundible sonido musical, y pude captar claramente cuanto él quería decirme. A partir de aquel momento mi receptividad telepática se hizo casi perfecta, y podía distinguir perfectamente la voz característica de mis compañeros del ashrama. La voz o la interpretación por parte mía del pensamiento del maestro, de R, o de mis compañeros de grupo, venía a mí en forma natural, sin previo esfuerzo de concentración. Tal como nos había aconsejado oportunamente el maestro, la receptibilidad telepática era un resultado de nuestro trabajo de silenciación mental. Cuando vuestra mente sea enteramente vulnerable, nos decía, y su actividad natural sea la serena expectación, no solo para recibir mensajes mentales, sino también para, consciente y adecuadamente, transmitirlos. Un mensaje telepático es una corriente de energía mental que va de mente a mente. La una la proyecta y la otra la recibe. Un buen telépata y todos los discípulos espirituales deberían serlo. Es a la vez una central de recepción y distribución de las corrientes de energía, conteniendo algún mensaje procedente de las ramas al que pertenece, las cuales se transmiten a una longitud de onda o frecuencia vibratoria muy definida en el dilatado mundo de las impresiones mentales. De ahí que la mente del discípulo convenientemente, sintonizada con tales frecuencias ondulatorias, utilizando aquí locuciones técnicas perfectamente aplicables, jamás será afectada por corrientes de energías inferiores a aquellas que provienen de los niveles asrámicos. Esta es la salvaguarda de su mente muy profundamente sensibilizada y exquisitamente vulnerable. Fuera de este nivel, su mente posee un perfecto control de todas las corrientes de energía que cruzan las dilatadísimas zonas del plano mental, inferiores al nivel natural de su propia sintonía. Los ensayos telepáticos producidos científicamente en niveles inferiores no poseen la salvaguarda débica y las personas que lo realizan pueden ser fácilmente afectadas e inducidas a error por parte de energías indeseables procedentes de los planos mental o astral. Solo los discípulos espirituales de cierta integración dentro de uno u otro de los asramas de la jerarquía están capacitados para recibir ayuda del mundo angélico, ya que son precisamente los ángeles del plano mental en sus distintas huestes y jerarquías los que crean, mantienen, coordinan y transmiten las distintas corrientes telepáticas que circulan a través de los misteriosos éteres del espacio mental uniendo las mentes de los miembros de la jerarquía y de los discípulos de las diferentes asramas por luminosas líneas de actividad causal. Los ángeles o devas son los augustos señores de los ritmos del espacio los que rigen todas las corrientes de energía sea cual sea el nivel en donde se manifiesten los que reúnen la expresión de los taguas o pequeñas corrientes psíquicas de vida ambiental y los que presiden los grandes ciclos cósmicos afectando a galaxias, constelaciones, sistemas solares y planetas. Comprendo perfectamente que la referencia al cuadro de dificultades que puede enfrentar el aspirante espiritual que ha decidido ser telepático puede resultar un tanto desalentador pero es la misma advertencia que se le ha de hacer a la persona acusadamente psíquica que de una u otra manera se ha convertido en medio de corrientes astrales de orden inferior y atrae hacia sí grandes dificultades personales y no pocos problemas de orden kármico Ser telepáticos es hacerse conscientemente sensibles a las corrientes de energía mental que circulan por los éteres teniendo en cuenta que existe una gran diversidad de estas corrientes desde las que se originan en el plano causal por medio del yo superior o ángel solar y pueden ser canalizadas por medio del puente de luz del antakarana durante el proceso superior de la meditación hasta las que cruzan los bajos niveles del plano mental definidas técnicamente camamanásicas y pueden causar perturbaciones de orden psíquico cuando la mente deficientemente controlada del aspirante espiritual las contacta y asimila el contacto telepático de los miembros de las ramas entre sí se realiza en el cuarto subplano del plano mental y la de los discípulos consagrados o discípulos en el corazón del maestro se efectúa en los subplanos tercero y segundo del plano mental el plano del alma superior ángel solar o yo casual y a veces cuando el mensaje tiene carácter definidamente jerárquico y no simplemente asrámico la relación telepática se realiza entre el corazón del discípulo y el de su maestro desde algún definido subplano del plano búdico de ahí la conocida expresión esotérica que define un particular estado de conciencia en la vida del hombre verdaderamente espiritual de discípulo en el corazón del maestro dentro del cual existe una verdadera compenetración de auras y fusión del propósito creador la utilización de los poderes mágicos a medida que avanza el discípulo por las sendas de entrenamiento del aula del conocimiento se le van despertando las facultades causales o del alma en su vida personal no se trata de las facultades psíquicas inferiores a las que tuvo que renunciar cuando ingresó en el asrama sino de poderes espirituales latentes la contraparte más sutil de los cinco sentidos de percepción física sintetizados en la intuición y en la perfecta transmisión y recepción telepática cuando fui admitido en el asrama y me hallé en presencia del maestro por primera vez después de su afirmación de que tardaría bastante tiempo todavía en volver a verle me advirtió de la necesidad de liberarme de ciertas facultades psíquicas como la clarividencia astral y el desplazamiento psíquico a las que había asignado yo gran importancia creyendo de buena fe que éstas eran imprescindibles para la labor espiritual las palabras del maestro en aquellos momentos fueron concluyentes para mí no se puede penetrar profundamente en la vida espiritual de una asrama llevando consigo la remora de los poderes psíquicos estos son de naturaleza astral y no son sino reminiscencias del pasado atlante que arrastra en la mayoría de los seres humanos desde el ángulo espiritual tales poderes constituyen todavía un enemigo muy sutil con el cual el discípulo ha de luchar anteponiendo entre ellos y el propósito espiritual la facultad mental del discernimiento y el poder de la voluntad este paso por sencillo que parezca resulta extremadamente doloroso para algunos discípulos que habían apoyado en ellos parte de su participación activa en su investigación del mundo oculto las tendencias psíquicas y otras exageradamente místicas apartan al discípulo de las ramas pues lo que realmente se trata en este centro de poder espiritual es desarrollar la mente y convertirla en un faro de luz que dé una noción directa del mundo espiritual y al propio tiempo del mundo material es decir una comprensión perfecta de la misión del yo causal y la de la personalidad que evoluciona en los tres mundos sin embargo el desarrollo de la mente con una profundidad de percepción en los niveles internos y externos y la comprensión de las leyes de equilibrio que rige para ambas no es posible si el cuerpo astral es muy sensible a los impactos psíquicos y se mantiene adherido a poderes astrales que debieran haber sido desarticulados al menos en las personas espiritualmente predispuestas al penetrar el conjunto de la humanidad en las primeras subrazas de la quinta raza aria puedo asegurar al respecto que durante mi proceso de entrenamiento en el aula del aprendizaje fui perdiendo paulatinamente los poderes psíquicos que había aducido desde mi juventud más temprana y empecé a desarrollar rápidamente el principio mental ascendiendo del centro agna en dirección al coronario toda la gama de poderes espirituales no simplemente psíquicos se van desarrollando a medida que progresa el antakarana este misterioso camino abierto entre los éteres que separan entre sí los centros superiores de la cabeza y las dos zonas del cerebro implicadas en el proceso de manera que a medida que avanza el discípulo en la creación del antakarana cuya meta es lograr la intuición espiritual el cerebro físico se resiente pues no hay que olvidar que la línea luminosa del antakarana está creada por fuego solar y que éste al converger en el cerebro a través de los nadis etéricos aspecto sutil del sistema nervioso produce verdaderas quemaduras pues las energías que surgen del antakarana convergen en las células del cerebro y efectúan en ellas una verdadera alquimia de transmutación basada como toda verdadera transmutación en la actividad del fuego creador puedo atestiguar honestamente esos hechos pues para ingresar en el aula del conocimiento tuve que sufrir esta serie de transmutaciones ígneas y soportar el dolor de las células del cerebro al recibir el impacto del fuego de la antakarana a veces este dolor era realmente atroz y no parecía sino que la cabeza iba a estallar vino después un periodo de calma relativa en el que entre dolor y dolor si puedo decirlo de esta manera fueron desvelándose en mí en forma creciente la intuición y la sutil recepción telepática a la voluntad del maestro algunos compañeros de asrama asumiendo distintas responsabilidades adquirieron otro tipo de poderes espirituales tales como la psicometría o sea el arte de leer en los archivos akáchicos la claraudiencia y la clarividencia en niveles superiores del plano mental el maestro consideró que la intuición y la receptividad telepática no eran más útiles que otras modalidades de poder espiritual para llevar a cabo con éxito la misión que me había sido asignada no obstante y con carácter excepcional he logrado percibir a veces el mundo oculto utilizando aquellos otros poderes sabiendo que la evolución de los tiempos me llevará como a tantos otros al absoluto desarrollo de todos los poderes del alma la receptividad telepática la receptividad la receptividad telepática solo cuando ha quedado expédito el camino de fuego que va de la mente concreta o intelectual a la mente abstracta entre ambas se sitúa un tercer factor al que podríamos denominar factor de equilibrio que es técnicamente voluntad espiritual en este proceso de equilibrio la mente queda prácticamente vacía de sustancia mental inferior y el pensador espiritual el alma en su propio plano puede utilizarla para proyectar su intención o su voluntad a través de los éteres hemos hablado en páginas anteriores que los ángeles o devas son los reguladores de la actividad telepática son los agentes ígneos de la voluntad del pensador que a través de ellos envía sus instrucciones al alma en encarnación a la personalidad humana que evoluciona en los tres mundos físico astral y mental en tal caso el vehículo telepático es de la misma sustancia que la del antakarana que construye el alma el alma en encarnación ayudada siempre por aquella estirpe de devas que llamamos místicamente guardianes de la humanidad en el caso de un discípulo que recibe entrenamiento superior en una rama de la jerarquía el enlace telepático se realiza por efecto de la voluntad del maestro y de la exquisita receptividad mental del discípulo los ángeles o devas continúan siendo los transmisores de las energías de la voluntad del maestro pero al finalizar el mensaje telepático el enlace magnético es disuelto en los éteres y sólo el maestro y el discípulo conocen realmente la cualidad del mensaje los ángeles se limitan a crear el camino telepático en los éteres esta es su verdadera función y al igual que los iniciados respetan las fórmulas y archivan los secretos vengan de donde vengan en las dilatadísimas entrañas del espacio en el acacha universal esto no quiere decir que los ángeles sean ajenos al mensaje o a la totalidad de los mensajes telepáticos transmitidos entre el maestro y sus discípulos entre los discípulos entre sí y entre las ramas y otros las ramas de la gran fraternidad a través de los agentes telepáticos la clave de la analogía hay que aplicarla en todos los momentos sólo hay que añadir al respecto que los ángeles superiores que se dignaron integrarse en unas ramas cualquiera de la jerarquía por efecto de una aproximación superior de rayo o por efecto de su devoción espiritual al maestro conocen arquetípicamente el valor de los mensajes porque ellos deben desglosarlos cuando surgen de la mente del maestro e integrarlos en la mente del discípulo hay que decir al respecto que la cualidad de vida de los ángeles es un verdadero misterio para los discípulos a menos de haber recibido la segunda iniciación jerárquica y que su mundo es un maravilloso crisol donde se gesta la tremenda alquimia de la creación crear en los éteres es la parte más importante de la misión de Evica siendo la comunicación telepática como medio de vinculación espiritual de los discípulos con sus respectivos asramas una de sus actividades más corrientes ellos utilizan los éteres los dinamizan con su fuego y eligen el medio más rápido de comunicación para establecer lazos de amor y de amistad entre los seres humanos las almas de las personas que se aman muy real y profundamente están unidas también entre sí por los lazos del principio de amor del segundo rayo a través del sentimiento débico todo en la vida del universo es relación lo mismo entre las células físicas que entre las almas de los hombres varía únicamente la calidad de estas vinculaciones y el grado de aproximación causal entre las entidades humanas con sus respectivos rayos causales un antakarana perpetuo podríamos decir o la de la relación sintónica de estas mismas entidades con aquellas otras a las que por misteriosos efectos kármicos o de simples corrientes de sentimientos afines los ángeles mantienen estrechamente conectados entre sí a través de los éteres sin embargo cuando hablamos de comunicación telepática que no es tan frecuente como se cree nos referimos a la creación de una sustancia mental muy sutil y de cualidad ígnea y radiante que destilan los ángeles superiores de sus auras magnéticas para producir el estímulo de los éteres y un misterioso vacío en los mismos que determina la clara y rapidísima transmisión del mensaje telepático no hay que confundir este mensaje con la misteriosa relación de las personas a través de la línea del sentimiento del afecto o de las vinculaciones familiares tal como dijimos anteriormente cuando las almas se quieren y no simplemente se desean hay entre ellas una comunicación de tipo sentimental muy estimable sin embargo la mente en tales casos no interviene es el sentimiento de unión desvelado por los grandes afectos terrenales en el estudio que se hace en los asramas sobre el misterio de la comunicación aparecen los ángeles como los verdaderos integradores de los enlaces telepáticos por lo tanto a estos ángeles a través de los cuales nos fue desvelado el misterio podemos considerarles los señores de la mente los creadores del impulso ígneo y los transmisores de la voluntad el poder que desarrolla al discípulo y le vincula perpetuamente con el corazón del maestro telepatía una conversación con hexacel las características de las comunicaciones telepáticas que son un verdadero misterio angélico me fueron reveladas por hexacel en una conversación sostenida con él y en base de ciertas preguntas que yo trataba de responderme cuando fui consciente de que realmente estaba capacitado para recibir mensajes telepáticos del maestro y de algunos miembros avanzados del asrama la telepatía me dijo hexacel es el enlace corriente entre los grandes seres quienes no precisan de la palabra física para expresar sus ideas o pensamientos podemos decir que la telepatía se utiliza solamente en los niveles mentales a partir del tercer subplano a contar desde abajo a medida que el discípulo asciende hacia el nivel del alma superior en el cuarto nivel el nivel causal la capacidad de transmitir y de recibir mensajes telepáticos se hace cada vez más sutil y técnicamente es más correcta hasta que el enlace con el yo superior es tan perfecto que la comunicación telepática se hace imprescindible como medio de relación pues el discípulo que ha llegado a este punto de integración con el yo causal vive más hacia adentro hacia el mundo de las causas que hacia afuera hacia el mundo fenoménico las condiciones telepáticas varían de acuerdo con la evolución de los discípulos nosotros tenemos muy en cuenta estas condiciones al crear el camino telepático que como una línea del fuego va de la mente del transmisor a la del agente receptor este camino puede ser más corto o más largo todo depende de la intensidad del agente transmisor y de la distancia que le separa del agente receptor pues si no hay un desarrollo conveniente de la facultad telepática que se inicia con un perfecto control de la mente el mensaje quedará diluido en el éter antes de que nosotros hayamos logrado crear el camino no todo depende de los ángeles amigo mío la mente de los hombres debe crear inicialmente el potente impulso del pensamiento que nosotros convertimos en camino en movimiento ígneo a través de los éteres te he hablado de niveles mentales al referirme a la calidad de los mensajes telepáticos con ello hago referencia a distintos niveles de nuestras vidas débicas a las distintas jerarquías angélicas que constituyen la vida de estos planos o niveles del nivel mental del pensador humano se exterioriza la calidad de sus pensamientos los cuales son impulsos eléctricos que surgen de su mente y a través de la red de fuego etérico de los nadis aprovechamos nosotros estos impulsos para darles forma conveniente en el pensamiento objetivo tal como lo conocéis se precisa sin embargo una gran calidad mental del pensador humano para que nosotros podamos convertir sus pensamientos en sustancia mental abstracta en ideas verdaderamente creadoras que por su propia acuidad sirvan de vehículos de comunicación con planos superiores al mental pero volviendo a la comunicación telepática perfecta he de decirte que esta exige del pensador humano unos contactos conscientes con estos planos o niveles superiores de la mente en virtud de los cuales los pensamientos quedan en suspenso por la voluntad del pensador la mente queda entonces vacía porque hay en ella más voluntad que pensamiento y en tal caso el pensador utilizando el poder de su voluntad o de su intención creadora elige de los pensamientos arrinconados o en suspenso aquellos que mejor pueden interpretar su voluntad con respecto al receptor que ha de recibir el mensaje o comunicación telepática en tal caso nosotros podemos fácilmente trabajar creando el camino ígneo de inspiradora luz que ha de fusionar a través de los éteres la conciencia de un maestro con la de un discípulo al que quiere comunicar su voluntad o sus intenciones es a este sistema de comunicación al que hago corrientemente referencia por ser parte de mis atribuciones en el asrama el maestro para nosotros es un centro de inspiración y de poder cuyas radiaciones son fuego vivido y radiante y nos es sumamente fácil transmitir sus mensajes no sólo a sus discípulos sino también a los maestros de otros asramas no debes olvidar tampoco nuestro trabajo de hacer llegar a la conciencia del maestro mensajes telepáticos desde distintos puntos del planeta de sus discípulos de sus ardientes y devotos adoradores de otros asramas y aún del propio centro de la gran fraternidad iluminado por la vida del señor Maitreya el misterio de las comunicaciones en el asrama y en el curso de entrenamiento espiritual a que estamos sujetos los discípulos en el aula del conocimiento se nos habla de otras comunicaciones más íntimas que tienen que ver con nuestra propia situación en el asrama y tienen carácter iniciático a la relación maestro discípulo b la relación entre sí de los discípulos de una asrama c la relación de un discípulo con un grupo de aspirantes espirituales constituyendo un grupo esotérico externo las dos primeras relaciones se verifican a través de la facultad telepática la tercera por medio de discernimiento del discípulo el desarrollo de la facultad telepática es una tarea de muchos años de control de la mente y de la entera sumisión del contenido pasional a la voluntad del discípulo adviene después un largo periodo de ajuste del cerebro físico al control de la mente finalmente la mente se hace potentemente dinámica y el cerebro del discípulo se convierte en un fiel depositario del secreto telepático podríamos decir que el desarrollo de la facultad telepática se inicia con las prácticas del raja yoga mediante la creación del antakarana la línea de luz o de fuego que une las dos orillas de la separatividad humana la mente concreta o inferior con la mente superior o abstracta el proceso de construcción del antakarana trae como consecuencia a discernimiento b control mental c sumisión a la mente cualificada del discípulo del vehículo pasional en estas tres etapas la facultad telepática se ha desarrollado hasta cierto punto pero a medida que ha ido creándose el antakarana las células del cerebro acosan el paso del impulso ígneo volviendo incandescentes las células que obstruían el camino entre el centro agna y el centro coronario entre la glándula pituitaria y la glándula pineal originando un gran sufrimiento en las áreas cerebrales del discípulo puedo atestiguar de este hecho y aseverar que cuando atravesaba esta fase en el sistema de entrenamiento establecido el dolor en el interior de la cabeza era insoportable y a veces causaba la sensación de que iba a estallar esto sucede me dijo el maestro un día por la potencia de tu propósito espiritual y el ritmo potente que imprimes a tu vehículo mental es un proceso doloroso que puedes suspender cuando lo desees dejando de presionar tan potentemente tu vehículo mental un proceso que si bien muy doloroso no constituye sin embargo un peligro para tu estabilidad física naturalmente y alentado por las palabras del maestro continuó operando sobre la mente y sobre el cerebro físico hasta que de improviso sentí un día la mente tan vacía tan serena y tan ligera que no podía creerlo había terminado de construir el puente de fuego de la antacarana y empezaba para mí una nueva etapa de entrenamiento que iba a depararme en la oportunidad de hacer de mi mente un cobijo de la intuición y de la facultad telepática una vez terminado el puente siente intuitivamente el discípulo la necesidad de seguir avanzando pero ahora se siente absolutamente solo nada hay a su alrededor que le depare amistad consuelo y confianza pero sabe que a pesar de todo debe proseguir hacia adelante venciendo el temor a la soledad y al riesgo de perderse en aquel mar sin orillas aparentemente yerto frío y totalmente incierto en una memorable reunión en el asrama memorable al menos para mí el maestro nos insinuó verdaderamente de las dificultades de ese paso trascendente en la vida del discípulo con estas escuetas palabras al final de la construcción del puente no hallaréis la paz de inmediato aunque la mente haya trascendido el dolor del fuego en el cerebro sino que deberéis enfrentar la lucha contra el temor la duda y la desconfianza si se vencen estas tres condicionantes y el discípulo continúa avanzando observará un día con infinito deleite de su parte que han desaparecido las zonas frías y estériles y se siente absorbido dentro de unas áreas de luz realmente inconcebibles llenas de magia paz armonía y equilibrio se ha establecido comunicación con ciertos niveles definidos del plano búdico el océano infinito de vida universal el centro místico del sistema solar ahora le es fácil al discípulo mantener esta comunicación y sabe por experiencia del gozo inefable de la intuición espiritual la orientación perfecta de su propósito en la gran corriente iniciática y de este gran silencio creador de su vida que deja la mente delicadamente insuflada de bienes inmortales surge con irresistible fuerza la potencia de la facultad telepática que de ahora en adelante será el centro de enfoque de su voluntad en la voluntad del maestro que es el alma espiritual con la cual quiere identificarse ¿podrías hablarnos de la telepatía? pregunta ¿podrías hablarnos de la telepatía? en tu libro hablas de que es muy importante en los aspirantes y todo esto la telepatía entonces de alguna forma sé que es muy difícil porque imagino que el desarrollo de esto va conforme al tiempo pero ¿hay alguna forma de empezar el desarrollo de la telepatía? responde Vicente bueno yo diría que la serena expectación tiene como consecuencia la telepatía la telepatía es la capacidad que tiene el hombre de comunicarse digamos mentalmente sin pasar por el aspecto físico en un cuadro de relaciones humanas tenemos que conversar tenemos que establecer relaciones digamos físicas en cambio con la telepatía se establece contacto con otra persona a través de la mente teniendo en cuenta que hay siete registros telepáticos que son los siete niveles o subniveles del plano mental el que está en el plano mental superior por ejemplo establece comunicación telepática con el maestro porque aquel subplano está teñido con sustancia búdica el otro subplano tiene contacto de los discípulos de las ramas entre sí los demás son cuadros de personas de tipo mental y cuando llegamos a la región camamanásica que son los dos primeros subplanos que están aliados con el subplano superior del plano astral entonces viene una mezcolanza que es lo que utiliza actualmente la humanidad que se equivoca porque no sabe el mecanismo de esto es decir que ser telepático es una ley de la naturaleza en el discípulo y que hay muy poca gente que sea realmente telepática como hay tan poca gente que sea realmente mental somos muy emocionales y el campo del discípulo aún actualmente es el kurutsetra o el plano emocional el plano astral es el campo de batalla del discípulo porque todos somos emocionales entonces hay discípulos que establecen contacto entre sí a través del plexo solar con una pequeña porción de la mente no todos algunos digo pregunta es inaudible responde Vicente yo estoy seguro que todos tenemos registros telepáticos en uno o otro nivel no vamos a discutir cuál es el nivel en que cada cual actúa a veces decimos es una corazonada me parece que va a pasar esto y pasa aquello sucede te das cuenta estás seguro y cuando dicen bueno esto es una ilusión dices estoy seguro entonces hay la telepatía más la intuición hay un registro telepático que no puedes confirmar nunca queda flotando en el vacío pero cuando llega el registro telepático más la intuición sucede el hecho y muchos de nosotros hemos tenido registros telepáticos durante el sueño dentro del cual hemos establecido contacto quizás con el maestro pero ¿qué pasa? al maestro no lo hemos visto físicamente entonces cuando queremos reflejar la gloria del maestro nuestra mente tiene que suministrar el sucedáneo como digo yo y entonces surge el maestro que tienes que te enseña cátedra en el plano físico que te enseña física o matemáticas porque es lo más parecido al maestro en su propio plano no sé si os dais cuenta porque el plano astral y no vamos a subir más arriba es tan distinto del nuestro que forzosamente las imágenes que registra nuestra mente en aquella dimensión al pasar al cerebro físico evoca los recuerdos subconscientes que por asociación y semejanza se parecen a aquello que has visto pero ni el color ni la forma ni la situación es igual que en el plano físico entonces tú ves un sueño rodeado de cosas raras de cosas simbólicas y el problema de los hombres que se dedican a estas cosas que llaman profetas o magos son aquellas personas que veían el cuadro de situaciones de la persona en un plano y en el otro y nadie puede ser mago si no tiene clarividencia porque un mago sin clarividencia no sabe cómo actuar no sabe dónde actuar no sabe cuáles son los elementales que está controlando o los debas más o menos superiores que están bajo su control por esto cuando las personas vienen a la vida con ciertos dotes con ciertos poderes psíquicos es porque han sido conquistados en una etapa anterior están viviendo esta existencia física de una manera casi porque queda todavía parte del poder que tenían y muchos de los medios actuales que no son telépatas cuidado sino que están gravitando sobre el plexo solar están estableciendo comunicación con el plano astral pero esto no tiene nada que ver con la telepatía la película del lunes si ustedes se dieron cuenta hablaron de meditación mental y esto es prácticamente una aberración o mediunidad exacto mediunidad mental la mediunidad siempre es astral no existen revelaciones del maestro en el plano astral sino que existen relaciones telepáticas desde el plano mental y el maestro jamás se relaciona astralmente con sus discípulos aunque sabe del estado emocional de los discípulos mirando su aura etérica porque al maestro no se le engaña fácilmente vamos no se le engaña prácticamente es como engañar a un ángel porque a un ángel no se le puede engañar porque percibe por todas las partes de su ser y el hombre solamente percibe por un centro de percepción y de acumulación de memoria y naturalmente cuando a un ángel le preguntas por ejemplo una cosa y te contesta tú quedas así porque es otra magnitud es otra dimensión y cuando quieres ocultarle algo debería reírse porque está dentro de ti si quiere está dentro o fuera en todos los momentos y situaciones del tiempo pregunta nunca te dice ni sí ni no y el todo lo sabe vicente sí pero el problema está en que una de las reglas asrámicas por eso he hablado de los ángeles de establecer contacto con ciertos ángeles es ser telépata porque hay muchos ángeles los anisbatas por ejemplo cuyas huestes son los ángeles solares o la cuarta jerarquía creadora que tienen que ser invocados por la mente y no serán los anisurias que tienen que ser invocados por el corazón con una simple aspiración emocional puedes captar la fuerza de un ángel siempre que esta aspiración sea pura y aún en los pueblos de alta montaña se encuentran ángeles de estas características típicamente de color azul casi índigo pregunta fuera de los pueblos debe ser Vicente sí en la alta montaña digo porque entonces se oculta todos los espíritus del campo los espíritus de los bosques las hadas de las flores y todos están comandados de una u otra manera por este ángel los ángeles están protegiendo ermitas pequeñas ermitas perdidas en una alta montaña donde no hay nadie y sin embargo el ángel todavía está velando por los misterios acumulados por gente sencilla en cambio en las iglesias es pobre la profusión de ángeles que asisten a los sacramentos casi prácticamente no existen ángeles en los sacramentos porque los sacerdotes han perdido la capacidad telepática y la capacidad de espiritualidad que poseían los antiguos sacerdotes que antiguamente debían ser iniciados en el arte del contacto angélico se ha perdido toda esa gloria entonces todo cuanto surge es una especie de mistificación de los misterios fijaos bien hay un momento en la misa si habéis asistido a alguna misa que cuando levanta el sacerdote el cáliz se produce un momento de silencio que es de expectación si el sacerdote tuviese el poder que tenían los antiguos sacerdotes de invocar a los ángeles entonces alrededor de su figura saldría una luz se extendería a todos los fieles tal como pasaban los antiguos ritos atlantes con todos cuantos estuvieron en contacto con los ángeles de la naturaleza he podido contactar ángeles esto lo puedo decir porque es una prueba que he experimentado muchas veces en ciertos lugares recónditos por ejemplo tenían la prevención hacia el vaticano y hacia la basílica de san pedro y sin embargo en una visita a la basílica de san pedro contacté un ángel de gran categoría espiritual o contactamos porque venía leonor y unos amigos también y me di cuenta de que era un ángel que no era otra cosa que un ángel con su poder magnético y esto lo relato en un libro que publicaremos ahora pero el caso es que hay una fusión de energía que sale del corazón que es la sensibilidad y otra energía que es telepatía pura que pone en contacto la mente del discípulo con la mente de un ángel o con el aspecto mental de un ángel porque yo no me atrevería a decir que los ángeles tengan mente porque si perciben por todo su ser no pueden tener una mente localizada como el hombre aquí en este punto en el entrecejo y ocurre cuando se puede ver un ángel se ve muy distinto de un ser humano es que ves los ojos y no tiene ojos ves nariz y no tiene nariz ves manos pero no tiene manos y genera aquello que tú tienes en tu mente el ángel es así no dice sí no dice no pero demuestra lo que tú eres o lo que tú piensas que es un ángel de ahí la dificultad de ver lo que es un ángel en sí o un deva otra cosa es que voy haciendo esta exposición de la idea porque tiene que ver con la telepatía porque existen los ángeles telepáticos que son un grupo de ángeles que son los que regulan los movimientos telepáticos en el mundo que son los que regulan las corrientes de energía llevados por la telepatía que unifican la mente de los discípulos con el maestro y del maestro con todos sus discípulos o de los discípulos entre sí o de seres humanos que tienen simpatía siempre a través de un movimiento telepático existe un ángel o un grupo de ángeles me refiero siempre a ángeles de tipo mental de la categoría de anishmatas o de ángeles solares pero en un nivel inferior en un nivel de relaciones humanas pregunta lo que quería decir es que el maestro tibetano por ejemplo al decir que no se quiere ocupar del problema de la telepatía pero da ciertas indicaciones responde Vicente bueno por eso digo que hay niveles de telepatía dentro del cual el discípulo la persona puede ser telepática en algún nivel lo cual viene precisamente marcado por el destino kármico del hombre su capacidad de síntesis no se puede ser telepático sin haber desarrollado una gran capacidad de síntesis y síntesis como sabemos no es el extremo de una tensión sino el centro de un equilibrio cuando decimos por ejemplo síntesis creemos que es una meta nada de eso síntesis es un equilibrio entonces un mensaje telepático será recibido correctamente en el nivel que sea si existe realmente un equilibrio en la vida del discípulo luego de acuerdo con lo que estamos diciendo no hay que preocuparse poco ni mucho de ser telepático porque si estamos muy interesados en el propósito si el propósito y nosotros somos la misma cosa y no hacemos una distinción entre el yo y su propósito sino que nos convirtamos en el propósito entonces seremos telepáticos por añadidura es decir que no es una norma ser telepático y decir voy a practicar el yoga el raja yoga por ejemplo para ser telepático ¿por qué? somos telepáticos en cuanto dejamos de pretender serlo porque siempre que perseguimos con interés un interés realmente humano hacia cierto punto aquel punto queda limitado siempre por este interés humano cuando vemos una cosa y hacemos como el científico el científico está investigando no se preocupa del fruto de las investigaciones está investigando y prueba una y mil veces hasta que encuentra o descubre algo pues bien el descubrimiento de algo se puede decir que viene después de una serie de tentativas dentro del trabajo del discípulo científico de la misma manera que podemos decir que la intuición es la suma infinita de todos los esfuerzos de lógica que hemos practicado a través del tiempo cuando la lógica es tan correcta y tan impersonal que ya no tienes que preocuparte por ser lógico entonces viene la intuición entonces como consecuencia hay que ser muy lógicos y utilizar el discernimiento porque para llegar a Agni Yoga anteriormente hay que practicar el discernimiento y la discriminación el discernimiento siempre está más allá de la discriminación la discriminación se para va extendiendo el campo de percepción pero el discernimiento elige cuando la discriminación ha acabado su trabajo pero es un término conexo desde el cual la discriminación y el discernimiento van casi juntos en un tiempo se equilibran en este sentido hasta que se produce una síntesis de una realidad que se está buscando pues bien cuando se llega al término de ese trabajo viene el Agni Yoga así se concluye esta primera serie del libro titulado Telepatía cuyo autor es Vicente Beltrán Anglada Paz para todos Horizontes Gracias JP p communique es � e al 협